¡Bravo! ¡Bravo! En una negra que baila bonito En una cintura candela Vaya apretadito Ella no se queda Sin su neneito Ella no se queda Sin su neneito Ella no se queda ¡Suscríbete! Yo tengo una negra, yo tengo una negra que baila bonito Tiene una cintura candela, vaya apretadito Ella no se queda sin su meneíto 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 ¡Gracias!